Se le acabó, se le acabó, Zapatero, el ir haciendo el mal por donde pasa. Y es que ahora, miren lo que ha dicho Edmundo González, que esto es muy importante. Dice, González Urrutia insiste en estar en Venezuela el 10 de enero para jurar como presidente. Y esto, fíjense que Edmundo González es una persona que habla muy comedido, pero si ha dicho que quiere estar y que va a estar el día 10 de enero para jurar como presidente, es que algo se está moviendo. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús, un gran saludo para ti desde la ciudad de Nueva York. ¿Veremos a Edmundo González cumpliendo su promesa? No estoy segura de que pueda estar en Venezuela el día 10 de enero, porque hasta el momento se desconoce el plan. De hecho, él dijo que no lo iba a informar. Pero en paralelo, si observamos lo que está ocurriendo en Venezuela, vemos al régimen que todavía al menos se toma las fotos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. También tiene a un equipo que está conformado por agentes de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, de inclusive Bielorrusia y Turquía que están allí apoyando a Maduro. Así que va a ser sumamente interesante ese escenario. En la medida en que se ha venido acercando el tiempo, hemos visto cómo se está moviendo todo lo que es el ajedrez político. Hoy nuevamente, luego de las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, el gobierno de Joe Biden que está saliendo, que le quedan apenas unas semanas, ha reiterado el señor Matthew Miller, que es el portavoz del secretario de Estado, dijo que ellos habían reconocido al señor Edmundo González como presidente electo y como ganador de aquellas votaciones que tuvieron lugar el 28 de julio en frente de lo que está pasando con Maduro y no porque ellos se están yendo y quieren dejar ese compromiso al nuevo presidente Donald Trump, que no ha estado en disposición de tocar este tema porque él dijo que iba a trabajar primeramente lo que tiene que ver con los criminales que Nicolás Maduro mandó a los Estados Unidos para desmontar el sistema. Así que este tema está bien interesante. Hay elementos que se están poniendo sobre la mesa. Giorgia Meloni también se une a las voces que dice Edmundo González Urrutia es el que ganó y por tanto es el presidente electo. En el tema de Venezuela es importante destacar para que la gente entienda la complejidad del problema. Es que no puede haber una toma de posesión de Edmundo González Urrutia en la actual circunstancia donde la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano, está todo complicado en función de que apoyan a Nicolás Maduro porque son agentes de Nicolás Maduro. Los que están allí, la oposición no existe. También en el Tribunal Supremo de Justicia eso no existe. Y hoy hubo un llamado muy importante que nos llamó la atención porque Nicolás Maduro salió con todo su tren ejecutivo, con el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial del régimen, adicionalmente a lo que ellos llaman el poder ciudadano, para llamar a unas elecciones el próximo 15 de diciembre es para escoger a unos 15.000 jueces de paz que están integrados a la nueva estructura que está imponiendo Maduro de una forma acelerada, del Estado Comunal. Esas elecciones van a darse con el mismo Consejo Nacional Electoral que dijo que Maduro había ganado a pesar de que los resultados y las votaciones fueron a favor de Edmundo González Urrutia. Lo peor de este asunto es que se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas para poder juramentar al señor Edmundo González Urrutia. Pero hasta hoy te digo que es 20 de enero, de noviembre, no hay ningún cambio oficial y al menos público de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los cinco componentes ha dicho que está dispuesto a aceptar que el mundo es el presidente y que Maduro se va. Todo lo contrario, salieron unos comunicados en los que cada uno de los jefes de esos componentes han dicho que son leales a la revolución y a Nicolás Maduro. Con lo cual te digo que el panorama es bastante complejo, que no basta el apoyo del presidente saliente, porque ellos tuvieron mucho tiempo para decirlo y no habían querido aceptar al señor Edmundo González Urrutia, no lo habían señalado como presidente electo, sino hasta ahora que tienen las maletas en la puerta para irse de la casa blanca. Y obviamente hay que negociar y todo lo que se va a hacer, se va a hacer con el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, su principal objetivo, es el tema de la deportación de criminales altamente peligrosos y de agentes de regímenes extranjeros que están ubicados en los Estados Unidos y que están trabajando en conjunto con esos regímenes para destruir a los Estados Unidos. Pues Maybol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Recibo un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia.